El cuerpo de suboficiales de la Armada se crea en 1940 y es el mando intermedio entre los oficiales y la tropa y marinería. Su naturaleza procede de los cuerpos subalternos formados por aquellos individuos que aunque alcanzaran carácter por las graduaciones o consideraciones personales que tenían, no eran oficiales vivos y efectivos. La maniobra y navegación de los navíos precisan de características a las que hay que añadir, en el caso de la Armada, las necesidades de alistamiento y preparación para el zafarrancho y combate. Por ello la dotación se forma con marinos de diferentes especialidades, dependiendo de las funciones y misiones de cada clase de buque. En 1973 se promulga la Ley de Especialistas con objeto de nutrir a la Armada de personal capacitado y cualificado, marineros voluntarios que tras varios cursos de formación y aptitud en las diferentes especialidades, combinados con tiempos de permanencia en buques, facilitarán el paso por los diferentes empleos de la escala de marinería y tras la correspondiente oposición y nivel de formación, acceder a la escala de suboficiales. Previamente se podía obtener la consideración de militar de carrera tras seis años de servicio y el empleo de cabo primero, al cual desde ese momento se le conocía como veterano, adoptando a partir de entonces las mismas uniformidades suboficiales y oficiales. La uniformidad de marinería siempre ha sido muy característica y similar en casi todas las marinas del mundo. Esto es así porque ha procurado adaptarse a las necesidades de la vida a bordo. Consta de unos pantalones anchos y una cómoda marinera, prenda superior, sin botones, que se adorna en su parte posterior del denominado peto de gala que se ciñe mediante un corbatín negro de tafetán. Los marineros solían dejarse el pelo largo para que, en caso de caída al agua, éste ayudara a que pudiera ser rescatado con mayor facilidad tirando de la cabellera. De ahí surge la frase de salvado por los pelos. Pero para evitar que el viento se pudiera enredar entre la enorme cantidad de jarcia existente, se lo engrasaban. Para evitar que la grasa del pelo ensuciara demasiado la marinera, se colocaba esta especie de babero sobre la chaqueta, que también les permitía servirse de ya a modo de paraviento y para escuchar mejor las órdenes recibidas. Otra prenda característica es el gorro plano, que recibe el nombre de Lepanto, por ser éste el nombre del barco en que se utilizó por primera vez, y que se ciñe con una cinta que lleva abordado el nombre del barco o unidad en la que el marinero está destinado. Una de las nuevas especialidades de reciente creación que ha mejorado enormemente la calidad de vida a bordo de los buques es la de alojamiento y restauración, responsables de la alimentación, descanso y habitabilidad de las dotaciones sociales en los buques. Desde la incorporación de la mujer a la Armada, ésta, poco a poco, ha ido ocupando destinos y desarrollando funciones con igual reparto de oportunidades y responsabilidades, sumando al equipaje de su carrera militar, de modo notable, el complicado peso de la conciliación familiar como parte de su servicio.